Aprovecharon el día de Azueto para investigar el paradero de sus hijos, quienes a raíz del cierre del penal de Cojutepeque, fueron llevados a otros recintos. No, no tengo idea si lo tienen aquí o lo han pasado a Izalco. Decía que su hijo pertenecía a una pandilla también. Sí. Entonces depende de qué pandilla pertenezca a ese lugar. Ajá, sí. Hubiera sido bueno que hubieran puesto ahí, ¿verdad?, para saber dónde venían nuestros hijos. Porque no son animalitos los que han sacado de ahí. ¿Usted considera que en ese penal podría estar su hijo? Sí, pues lo mandaron para acá, que aquí tenían que darles información a dónde ellos estaban. Dicen no haber recibido información del movimiento que haría el sistema carcelario y que hasta hoy se dieron cuenta en las condiciones que los internos salieron del lugar. No sabía que iban a ser traslados. No. ¿Ni que iban a cerrar ese penal? No. Porque eso ha sido de la noche a la mañana. En Boxer dicen que los han mandado sin zapatos, sin nada, como que fueran animales. Son personas. Se tocará la conciencia de este señor que ha hecho eso. Que si no es padre, pero nosotros que somos madres, que hemos parido a nuestros hijos, lo duele, lo duele que hagan eso con nuestros hijos. Desde ayer, mire, que me han avistado hoy diabética. Desde ayer yo no he parado, solo porque tengo mi pastilla nomás. Porque me dijeron que sin ropa los han traído para acá. Solo en Boxer. Solo en Boxer. Miembros de la PNC y Fuerza Armada dejaron pasar a algunas de estas personas para despejar su duda, si estaban aquí o no sus familiares. Aunque la respuesta no fue la esperada. No, no dan información de nada. Que no saben nada. Que hay que estar viniendo cuando pueda. ¿No la atendieron entonces? ¿No le dijeron si está o no su hijo acá? No, que ellos no saben nada. Que se haga un listado y aunque sea una basura de la calle, la basura se recoge también. Creo que todos somos padres y pues no tiene que ser así. En Quezatepeque se vivió una tensa calma. Las medidas de seguridad en el perímetro se mantienen y los vehículos que ingresan a la zona son minuciosamente inspeccionados. Mientras tanto, continúan llegando familiares de reos que debido al estado de emergencia tienen varios meses de no saber de ellos. Para El Noticiero, Wendernández.